Hola a todos, sean bienvenidos una vez a otra entrega de Acceso VIP con Yasmín Valdés y esta servidora Stephanie Soco. Hoy le traemos un invitado de lujo que me voy a tomar el atrevimiento de decir que es uno de los mejores salseros de la República Dominicana. David Cada con nosotros, bienvenido. Muy buena, súper contento de estar compartiendo con ustedes a través de Zoom. A nosotros también, déjame decirte, que es bueno poder conversar contigo. Para dar inicio, yo quiero que hablemos un poco de cuáles son tus planes, cuáles son las metas que tienes para este año y de qué manera tú quieres que el nombre David Cada sea visto frente a ti. Bueno, primeramente quiero con Dios delante ya tener el álbum listo para diciembre, un álbum que constará de 10 canciones. Cinco serán parte de lo que será cover y canciones inéditas y también la otra parte trataré de hacerlo con featuring ya locales e internacionales y espero con Dios delante tenerlo listo ya para diciembre. Y mi nombre, quiero que llegue a cada rinconcito del mundo. Excelente, bueno, te juramos éxito. Esperemos que esos planes, Dios mediante, se te den. David, y tienes más de 20 años de carrera artística y sabes que yo me fijé cuando te estuve investigando en la plataforma de YouTube en tus entrevistas. Mucha gente comentaba que a los artistas dominicanos como que no se les da el valor que realmente merecen. ¿Qué tú opinas al respecto? Bueno, yo pienso que está la... ¿Cómo te digo? Cada quien tiene su punto de vista. Y yo entiendo que aquí en República Dominicana tenemos una forma de ver la música que es que todo es un tiempo. Por ejemplo, decimos no, porque ahora lo que está es el dembow, ahora lo que está es la salsa, ahora lo que está es el merengue. Entonces, no puedo castigarnos con eso. Así es. David, ¿cómo te evaluas el trabajo de los salseros actuales? Dinos para ti cuáles son los puntos fuertes y lo que debe de mejorar en el género. Y por ahí mismo coméntanos si hay alguno con el que te gustaría colaborar. Bueno, dentro del género considero, dentro del género, que estamos haciendo todos un gran trabajo. Ahí está Alcesmato, está Gillo Sarante, está la Chiquito Timbán. Todos están haciendo un trabajo excepcional. Y yo entiendo que tenemos que seguir trabajando de tal forma para entonces seguir llevando la salsa en alto. David, y estás promocionando, se va a acordar de mí y también Amigos con Derecho. Cuéntanos cómo fue el proceso de creación. Bueno, una de esas dos canciones tiene algo bien especial. Tuve la gran oportunidad de tener a Víctor Manuel en los coros. Y de verdad que esta es la hora que no lo creo, porque fue una sorpresa total. Y agradezco muchísimo a Víctor Manuel que me dio esa oportunidad de poder incursionar en una canción de este servidor. Una de las canciones que considero que tendrá mucho, mucho de qué hablar. Y también está Se va a acordar de mí, una canción que fue elegida por el equipo de trabajo. Videoclip que se grabó aquí en la República Dominicana, en la parte del Cibao, Santiago. Y esperamos con Dios delante que tenga buena aceptación. Y también tienes un filtro llamado Fiesta con el maestro Tito Nieves. ¿Cómo se dio eso? De una manera que de verdad sorprende. Eso fue a través de una entrevista con un compadre llamado Andy Wilson Moreno, de la Escolita Salsera, donde Andy Wilson le pregunta a Tito Nieves que con cuál de los salseros dominicanos le gustaría grabar. Y él le dijo con Davidito Cácero. Es algo que de verdad que me tiene anonadado. Es una tremenda noticia. Y automáticamente nosotros recibimos ese mensaje. Nos pusimos para eso. Y gracias a Dios eso surgió. Estoy agradecido de Tito Nieves que me dio la oportunidad de estar en su álbum musical. ¡Excelente! David, y yo quiero felicitarte porque tu tema se va a acordar de mí. No solamente entró a la lista de Billboard, sino que ha ido subiendo y subiendo. Y ahora mismo está en el puesto número 8. ¿Tú en algún momento de tu carrera te imaginaste que ibas a llegar tan lejos? En realidad, en esto de la música, siempre estoy enfocado en grande, en grande. Porque así mismo fue como me educaron en la música, Henry García, que siempre pensara más allá. Que a pesar de que estemos aquí, la mente tiene que estar mucho más allá. Y de verdad que me siento súper contento con todo lo que ha acontecido con mi carrera. Ya que todo lo que he hecho es de todo corazón. Y tratando de llevar el concepto a otras aguas. De verdad que me sorprende. Y es por el simple hecho de ustedes, los medios de comunicación y los fanáticos que siempre han estado apoyando. David, ahora me voy a ir un poquito por la parte familiar. Sabemos que te cuidaste con la ausencia de una figura paterna. Pero tienes una familia que te da un apoyo inigualable. ¿Qué significa para ti ese amor, ese aprecio que ellos te brindan? Yo entiendo que significa todo. Porque el amor de madre siempre lo he tenido. Y en base a lo que aprendí de mi madre es que puedo valorar a una mujer. Yo entiendo que el amor es la base de todo. La familia es lo más importante que tenemos. Y siempre llevarla en alto. Porque es lo único que podemos decir que es nuestro. Totalmente de acuerdo contigo. David, tú comenzaste con tan solo 10 añitos. Y pasaste por muchísimas dificultades en su carrera. Incluso yo podría decir que hasta más que otros compañeros del medio. ¿Tú crees que eso se debió a que a lo mejor tú comenzaste con esa inocencia tan pequeña. Y no tenías a nadie que te dijera cómo funciona exactamente la industria? No me arrepiento. No me arrepiento del inicio y hasta ahora. No me arrepiento porque todo lo que aprendí es lo que ha hecho de mí a una mejor persona. Una persona bien serena, calculadora en este mercado tan complicado. De verdad que no necesitaba a una persona que me orientara. Porque si no, tampoco tuviera la familia que tengo ahora. Por eso no me arrepiento. David, y también en una entrevista dijiste que cuando Frank te manejaba, él se dejó mal influenciar por el ambiente. Y que te llegó a tratar como un proyecto. Y que tú incluso no saliste a dar declaraciones porque no te gusta mezclar lo laboral con lo personal. Pero actualmente tu esposa es quien te maneja. ¿Ustedes no han tenido cierto enfrentamiento en cuanto al trabajo? No, esa parte, por eso yo admiro mucho a mi esposa. Es una persona bien profesional. Y ella es la que siempre está al tanto del proyecto y todo eso. Y debo confesar que tengo un gran equipo de trabajo. Que se compone de mi esposa, Nelson Santiago Caché. Que nosotros personalmente somos una familia. Y tratamos el negocio a otro lado. En lo personal siempre estamos hablando la cosa como es. Si hay algo que está mal en el proyecto lo hablamos de manera profesional. Nada que se mezcle con lo personal. Y yo entiendo que hasta ahora todo ha sido de una manera totalmente bendecida por Dios. Y espero con este delante que así continúe. Excelente. Así es. No juntar una cosa con la otra. Eso habla muy bien. En el trabajo peleamos y hacemos esto. Pero nunca lo llevamos a los pesos. Pero en la casa es otra cosa. David, hablemos un poquito de los tiempos de Rina Noel. Tú en una entrevista igualmente mencionaste que cuando se fueron a Estados Unidos hubo un problema. Porque la Sony se interesó en ti, pero no en el texto del grupo. Y eso fue lo que llevó a que se desintegraran. Pero internamente entre ustedes, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Tuvieron algún conflicto o algo que los llevara a desapartarse? Internamente yo considero que fue productor ejecutivo. Fue algo que fue por encima de lo que era el frente musical. Y es tan tal que cuando el proyecto se desintegró, nosotros mismos hicimos un proyecto como grupo cada. ¿Y por qué tú no regalaste a firmar con Sony? ¿Ví a usted? Qué bueno. Tú nunca hiciste nunca llegar a firmar con Sony. ¿No te llama la atención? O si hoy te ofrecen algo, ¿no lo aceptas? Mi mayor sello disquero es mi esposa. Ay, qué bueno. David, y ya que tú has pasado por tantas dificultades en una industria que realmente yo te admiro. Porque cualquiera ya hubiese abandonado todo. Tú te has caído y te has vuelto a levantar. ¿Qué tú le recomiendas a esos jóvenes que desean incursionar en un mundo donde hay muchos engaños? Yo digo que escudriñen en cada cosa que quieran incursionar. Que se preparen para que no entren a una zona desconocida. Y que no mezclen el sentimiento con lo laboral. Este mundo está lleno de lobos. Y siempre están esperando una caperucita. Cántalos un poquito de uno de tus temas. Se va a acordar de mí. Claro que sí. Si está llorando y pide que le des espacio, no la dejes sola. Porque se va a acordar de mí. Eso yo te lo aseguro. Y abrázala. Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo. Y no te apartes de su lado porque por un tiempo no va a hacer de ti por el que esté sufriendo. ¡Dile tú! ¡Excelente! David, muchísimas gracias. Te deseamos muchos más éxitos de lo que ya estás teniendo. Porque realmente te lo mereces. Esperamos compartir contigo con otro casino. ¿Y cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Claro que sí. Ahí estoy como David Cada RD con K de kilómetro. David Cada RD en Instagram. David Cada RD en Facebook. Mi fanpage. David Cada RD en TikTok. Bueno. Y mi canal de YouTube, David Cada RD. Pueden escuchar todas las canciones a través de todas las plataformas musicales que están ahí. Solamente tienen que escribir David Cada y le aparecerá todo. ¡Excelente! Bueno, David, que continúen los éxitos. Muchísimas gracias. Bendiciones para las dos. Y ya ustedes saben, ¡diferente!